Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Roblox en la modalidad de Y todos los que puedan existir, así que antes de nada quiero que todo el mundo deje un like ahora mismo Y se suscriba al canal, no sé que estáis esperando porque tenemos a estos 3 increíbles suscriptores Que pasaban por aquí y querían salir al vídeo, pues ya que están aquí, hacedlo por ellos Por estos 3 increíbles suscriptores que nos acompañan hasta el final Dejad un pedazo de like, suscribíos al canal y poned en los comentarios que otras cosas os gustaría ver Tanto de Roblox como de Huggy Cuggy Así que bien chicos, dicho esto, ¿qué os parece si con mi nueva squad increíble Vamos a tratar de desbloquear a todos los Huggy's que nos faltan? Porque esa tía tiene una cabra A ver señora, ¿por qué diablos? ¿Qué es eso? ¿Es una cabra? ¿Es una oveja? ¿Qué es esto tío? ¿Es un poni? ¿Qué carajo es tío? ¿Por qué tienes eso? Y yo no, hola Huggy Guggy Así que tenemos que mirar un poco cuáles son las misiones para conseguir diferentes trajes de Huggy Porque yo ya he conseguido unas cuantas Tenemos a Nice Huggy Guggy que es como la versión más fácil de Huggy Guggy El primer Huggy Guggy, el normalito Pero no solo eso, tenemos, fijaos que he ido desbloqueando a Spier Huggy Ya lo visteis, a Zebra Huggy Un Huggy Guggy que es como una... bastante guapo, bastante facherito Zebra Huggy Guggy me encanta O sea, ¿nos parece increíble? Muy guapo Zebra Huggy Guggy, bastante guay A ver cuál más tengo por ahí desbloqueado Huggy Guggy malvado, también con la boca abierta ya listo para comer y matar a todos Ahí está Kisimisi modo malvada, también la tengo lista y dispuesta para lo que sea También tengo un Huggy Elmo La verdad es que se hizo muy viral el tema de que Elmo saliera en Poppy Playtime Y aquí lo tenemos listo Bastante bueno, ¿eh? Porque es como un Huggy rojo súper guapo De por detrás dices Oh Dios, es un Huggy rojo, me va a matar en cuanto se dé la vuelta Hola Huggy Elmo Luego, bueno, tenemos a Sonic Huggy Y aquí chicos, he desbloqueado Al ángel Huggy Guggy La verdad es que es un poco un palo porque no puede volar Así que me siento bastante estafado y decepcionado Pero está bastante guay, ¿eh? También tenemos al Huggy Guggy sospechoso Al Huggy Guggy de Among Us Este la verdad es que te lo encuentras en Among Us Y creo que un poquito sospecharías de que puede ser el impostor, ¿eh? No sé si mucho, pero un poquito seguro La verdad es que fijaos qué bicho Y ya para terminar tenemos por aquí varios nuevos Huggy Guggy Como el helado, el ninja, el de Mario Un Tix que no sé muy bien lo que es Un Busy Guggy que sería como un Huggy Guggy abeja Uno de fuego y uno Tiki Así que obviamente nuestro objetivo va a ser desbloquear a todos y cada uno de ellos Encontrando los diferentes emblemas Vale, necesitamos el del cono que hay que meterse en un Old Conveyor No sé qué es un Conveyor ahora mismo Y ahí podemos encontrar la cabeza de Conhead O para el demonio hay que encontrar su... su... su tridente Así que vamos a intentar buscar eso Vamos a ir buscando diferentes cosas Hay que desbloquear todos los Huggy Guggy que podamos Así que vamos allá, vale El Huggy Guggy araña ya lo desbloqueamos Que estaba ahí arriba En electricidad había un ojo Pero ya era... ya está desbloqueado El ojo ese era de un Huggy Guggy que no sé cuál era Pero está desbloqueado Y nos faltaría desbloquear el Nightmare Huggy Guggy Ya sabéis que aquí dentro está uno de los Huggy's más peligrosos jamás visto Uno de los que todos queremos desbloquear Pero cuesta mucho llegar hasta ahí adelante Me encantaría llegar con la ayuda de los suscriptores que han entrado Pero es que parece realmente complicado chicos ¿Cómo diablos hago yo esto? Lo he intentado ya un par de veces Y es que no hay manera en el azul... Vamos azul al verde Del verde al... ¡Eeeeh! Pero si lo estaba haciendo bien Como veis sería bastante más sencillo Pero es que hay saltos en los que inexplicablemente muere Bueno ahí he muerto de verdad la verdad Pero es que en el de antes no tiene ningún tipo de explicación que haya palmado Aquí podemos ver a todos los suscriptores intent... ¡Aaaah! A todos los suscriptores intentándolo La verdad es que es una movida complicada A ver ahora al verde Vale Ahora tendría que saltar directamente a la mar... ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ese! Casi le sale eh Casi le sale a ese tío O sea que lanza ahí Sería la... Ah claro Ha lanzado justo a la pared ¡Eeeeh! ¡Vamos arriba! ¡No! Es algo bastante bastante complicado Pero yo creo que por desbloquear a Nightmarthuy Guggy merece la pena eh Vale Sería saltar aquí Saltar al azul Saltar al verde Ahora habría que hacer un salto directo hacia el amarillo sin tocar la pared La pared ¡Salto al amarillo! ¡Ojo! ¡No! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! ¡Salto verde! ¡Salto verde! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo tengo chicos! ¡Salto amarillo! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! Es fácil ¡Salto verde! Y toqué la pared Encima está este tío aquí para decirnos ¡Eh! Yo lo he conseguido chicos ¡Adiós! Pues no ¡No me sirve! Tengo una idea loca Y si salto directamente al amarillo ¡Casi! Amigos Tras muchísimos intentos Fijaos donde estoy Solo tengo que dar el último salto ¡Y lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Al fin! Lo he conseguido Ha costado muchísimo ¡Ahí está! ¡Pero tengo el emblema conseguido! ¡Ahí está! ¡Nightmare Huggy Wuggy! Ahora sí que sí Voy a ser Nightmare Huggy Wuggy todo el rato No pienso cambiarme ni un momento Con lo que me ha costado No pienso parar ni un momento de tenerlo Ahora tenemos que buscar Por todas estas cajas Por los contenedores Diferentes emblemas Para desbloquear al resto de Huggy Wuggy Por aquí arriba A ver Vale parece que no hay nada Por aquí Vale por aquí entre las cajas Creo que había una pista De que podía haber algo Así que momento de buscar ¡Oh! ¡Tan sencillo como esto chicos! ¡La corona! ¡La corona del... De los... Iba a decir el Sirehead Del Huggy Wuggy Rey chicos Vamos a probarlo Aquí tenemos a King Huggy Increíble El Rey Huggy Wuggy Ya lo tenemos disponible Para todos nosotros Guapísimo Aquí había una cabeza De Kissy Missy Malbada Que ya la... Ya la cogimos en su momento Y por aquí hay cajas Lo que habría que buscar Vale eso ¡Madre mía! ¡Qué manera de trepar! Tienen los Huggy's Increíble Cajas, cajas Y más cajas Pero no veo nada más No veo nada más Habrá que ver por aquí detrás ¡Uy! Esa caja Nada, nada, nada Hay también un póster de Kissy Missy Que hay que encontrar Hay que jugar durante dos horas Para conseguir este Para este hay que jugar una hora Vale, vale Hay algunos que son por diferentes cosas Para este hay que jugar 30 minutos Para este hay que conseguir No sé qué movidas Para este hay que encontrar un caramelo ¡Hola! Un caramelo Vale, vale Vamos a hacer ese Necesito ese maldito caramelo Y siendo el rey Huggy Lo pienso conseguir ¡Uuuh! ¡Vamos! No, ese Huggy creo que es el de verdad Ese es el de verdad Es el de verdad Vale, vale Pues he pasado de él Increíble Vale, ya estamos aquí En lo que es la fábrica Me está persiguiendo Kissy Missy A ver cómo diablos lidio yo con esto Me subo por... Oh, vaya Esto está abierto, eh Vale, habrá que buscar más insignias Más cositas Que probablemente estén por arriba Así que subimos un poco lento Porque la verdad es que el sprint Está un poco caro No hay que gastarlo así como si nada Y habrá que encontrar donde diablos podemos Hay una, eh, eh, no hay nada, no Ninguna insignia ni nada que... ¡El tridente! ¡El tridente! ¡Me veo el tridente del demonio! ¡Lo veo, lo veo! ¡Vamos! Tengo que conseguirlo Cueste lo que cueste Vale, ya estoy aquí siendo yo En vez de ser el rey ¡No! Me he caído ¿Cómo he podido caer? ¿Cómo he podido caer? No, no, no ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ojo! Vale, madre mía Increíble subida Vale, vale Si lo hago desde aquí Solo tengo que clavar ahí la mano Y... ¡Uuh! ¡Uuh! Chicos, estoy nervioso ¡Lo tengo! ¡Ahí está! ¡El tridente para mí! ¡Al fin! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! Ya tenemos desbloqueado A nada más y a nada menos Que a Demon Huggy Guggy Luego os enseñaré a Demon Huggy Guggy Primero vamos a buscar más cosas Vale, aquí está la cabeza del Huggy Guggy malvado Que ya la conseguimos Nos faltaría encontrar una tortuga Para desbloquear al Tartel Huggy Guggy Es literalmente un Huggy Guggy tortuga Y... Alguna cosita más, eh Pues nada, amigos En vistas de que no encuentro ninguno Ni una tortuga ni nada Voy a seguir el recorrido A ver qué es lo que podemos Podemos hallar y averiguar por esta zona El recorrido es rápido Vale, ahí tenemos a uno de los suscriptores esperando y bailando Muy bien, crack Toma, manotazo en la cara, brother Y... Hay que buscar Ahora sí que sí Más cosas Vale, por aquí arriba Tiene que haber algo Así que me voy a subir directamente a la cinta azul Y voy a intentar ir a cada uno de los orificios A ver qué encontramos En los orificios nada, amigos Pero la estrella del... Eh... Ahí está La estrella del Huggy Guggy Ninja Está ahí arriba Tengo que pillarla con el Graf Pack Así que vamos ¡La he pillado! ¡La he pillado! ¡Dema casi ha colado! Pues amigos Ahora tenemos a Demon Huggy Guggy Entre nuestras filas Le faltarían unas alas demoníacas Pero fijaos El tridente Los cuernos de demonio La verdad es que está bastante, bastante guapo Y a Huggy Guggy Ninja Que la verdad es que mola un huevo También con el Shuriken Con la bandita blanca 10 de 10 Personajazo Así que amigos Esos han sido todos los Huggy Guggy Que he podido localizar Intentaré fuera de cámaras Localizar alguno más Porque creo que no son suficientes Yo quiero cuantos más mejor Pero por aquí va a terminar el vídeo Así que muchísimas gracias de corazón a todos ¿Este será el póster de Kissy? Creo que sí Ahí está el póster Gracias a todos de corazón Por haber visto el vídeo Por apoyarme tantísimo Y por ser tan increíble La papelera para ser el de Among Us ¡Qué guapo! Y a mí me toca despedirme de todos vosotros No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Activar la campanita Y todas esas cosas Que ya sabéis que no podéis fallar Ni un solo momento Y yo me despido Nos tendremos que ver En la próxima Con más Ah... Esperad que no llega ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡El estalactita de hielo! ¡Ahí está! ¡Ahora sí me despido bien! ¡Ahora sí me despido bien! ¡Ahora sí me despido bien! ¡Con la estalactita de hielo! Transformándome en Frozen ¡Ahora sí me despido! ¡Adiós!